Hola mis amores del signo de Géminis, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Aquí les habla Nairin de Nairin Tarot para hacerle su tirada del mes de septiembre, aunque la fecha no es importante cuando sea que esta lectura llegue a ti. Si sientes que el mensaje te ha pegado, pues tomalo como tuyo, que no es casualidad y lo escuchaste en el momento que tus guías han querido que lo escuches. Esta lectura es para Pisces, Sol, Luna, Ascendente y Venus. No, perdón, ¿cómo que Pisces? Es Géminis. Yo medité para Géminis, pero acabo de hacer Pisces, o tal vez alguno de ustedes están conectando con un Pisces. Les recuerdo que es una lectura general y no les puede pegar a todos, así que por favor, tomen esa parte que les peguen y el resto déjenla ir. Y los invito a ver su lectura de su luna Ascendente y Venus. Algunos de ustedes están medio confundidos porque esto, mi mente se me ha quedado en blanco y esto no me va a haber pasado en las otras lecturas. El sueño. Algo se te revela que no veías, ¿ok? Y te cambia la vida. Liberación. Esto también le salió a Pisces. Digo que algunos de ustedes están conectando con un Pisces. Liberándose de los apegos negativos y aquí tenemos el camino oculto. El matrimonio del espíritu y la materia. Ok. Aquí algunos de ustedes están teniendo sueños con alguien específicamente del cual ustedes a lo mejor ya sintieron que se habían liberado porque sentían que era algo negativo, era un apego negativo. Y ahora están soñando con esta persona y les está confundiendo un poco porque en realidad no saben por qué están soñando con esta persona. Acá abajo hay dos corazones y estos son dos árboles. Están aquí como unidos y aquí está la cruz del Ankh, la cruz de Egipta Ankh, que significa masculinidad. Y ven aquí el... Yo creo que aquí ustedes están conectando con una persona que ustedes sienten o a lo mejor no se daban cuenta hasta este momento que es su persona. Es el amor de su vida. O van a conocer en septiembre a alguien así que se le está revelando a través de sueños. Aquí también algunos de ustedes están teniendo sueños donde están viendo que... Como que le está... Ustedes están viendo otros caminos. Por ejemplo, si es algo que tiene que ver con el trabajo, ustedes están viendo como que lo están guiando a otro camino, a otro... Algo más que ustedes tienen que hacer, que es diferente a lo que ustedes hacen. Como que ustedes no sienten en realidad que les llena o a veces ustedes se sienten bien y otras veces no se sienten bien en este empleo, en esta situación, en este negocio. Ustedes sienten como un impulso así o a través de sueños le van a revelar alguna información que los va a guiar a ustedes por otro camino. Para otros de ustedes, cuando se trata del amor, aquí puede haber alguien que ustedes sentían que ya esta relación se terminó o que era hora de terminar y en realidad están teniendo a través de sueños como están sienten con esta persona y ahora están sintiendo como que en realidad esta persona es su persona. O puede ser alguno de ustedes que están en una relación en estos momentos y a través de sueños o descargas espirituales, los están guiando por otro camino. Aquí puede que ustedes estén en una relación donde hay un apegue negativo, donde la persona en realidad a lo mejor sea un poco tóxica o sea algo dependiente y aquí ustedes lo están guiando a liberarse de esta energía. A liberarse de esa energía e ir por otro camino que hasta ahora a ustedes no se lo habían revelado, porque no era el momento, pero en este mes de septiembre van a empezar a revelarse a través de sueños o a través de mensajes o algo así. O sea, la recomendación es que estén receptivos a los sueños. Yo sé que a veces uno no recuerda los sueños, pero siempre es recomendable a veces tener como una libreta o algo del lado de la cama y en el momento que se abran los ojos que recuerden el sueño escribirlo para que al otro día sepan qué sucedió. Porque a veces no saben, en el momento no entienden qué significa el sueño, pero luego más adelante se le empieza a revelar, sobre todo si están diciendo aquí que le van a empezar a revelar un camino oculto. Uy, sí, mira, esto se trata de alguien que ustedes tienen sentimientos románticos y ustedes no saben si esto se va a poder lograr. Ok. Algunos de ustedes están en una relación y lo están impulsando a ir hacia otra relación que en realidad es su relación verdadera, o sea, es el amor de su vida. Ustedes aquí a lo mejor de manera consciente o inconsciente le han pedido al universo, le han pedido a sus guías que le ayuden cuando se trata en referente al amor o en referente a las finanzas o en referentes a algo, algo que ustedes han pedido. Le están diciendo, bueno, mantén la positividad porque se te va a dar. A veces ustedes se sienten como que pierden las esperanzas, como que esto no se me va a dar. Y les recuerdo que yo estoy aquí refiriéndome a Géminis, pero esto puede ser una lectura espejo. O sea, tú puedes ser un Géminis y sentir que esto le pega a la persona donde tú estás pensando en tu cabeza o puede ser un guía, un guía, perdón. Bueno, sentir que alguno de ustedes está recibiendo guías, pero bueno, un cross watcher, una espía y sentir que está la energía de Géminis. Pero aquí hay sentimientos románticos fuertemente hacia alguien, pero esto se te va a revelar en sueños. Para algunos de ustedes puede que ustedes conozcan a esta persona, pero ustedes ni siquiera se habían dado cuenta ustedes mismos de que sentían algo por esta persona o esta persona algo por ustedes y a través de los sueños se les va a revelar. Para otros es que ustedes van a conocer a alguien en este mes de septiembre o pronto y a esta persona se les va a revelar en sueños, se les van a empezar a avisar en sueños que esta persona viene. Ok, aquí ustedes, algunos de ustedes han perdido las esperanzas en que pueden encontrar el amor de su vida y aquí le están diciendo no, mantente positivo porque viene un nuevo amor para ti. Un amor que tú todavía no ves, todavía no ves porque no estaba supuesto a ver, pero lo vas a ver pronto. Esto puede ser una nueva persona que entra a tu vida y te lo están revelando en sueños o puede ser una persona que ya está en tu vida, pero hasta ahora tú no te habías dado cuenta de que esta era tu persona porque no se había activado la conexión o todavía no era el momento. Ahora te lo van a empezar a revelar. Ok, puede ser incluso alguno de ustedes que hace rato sí sentían sentimientos hacia esta persona, pero pensaban que no eran correspondidos y ahora van a empezar a revelar todas estas preguntas para ustedes. Si se trata de la parte de, o sea, un negocio, economía o algo así, ok, ustedes a lo mejor han perdido las esperanzas o se sienten un poquitico como que ay, estoy aburrido con esto, no me entra lo que yo quiero o este trabajo no me gusta. Ahora, en este mes de septiembre, van a empezar a revelarles por sueños ideas creativas que les van a ayudar a ustedes en el emprendimiento o de un nuevo proyecto o de un nuevo empleo o de algo, o sea, o trabaja por cuenta propia o algo así, ok. Puede que les revelen ideas, algún tipo de ideas creativas. El tiempo para ustedes, mira, ustedes llevan tiempo pensando en algo o pensando en alguien y esta persona, es como que ya el tiempo llegó, esto es tiempo divino, ok. Lo que sea que ustedes estuvieran pensando, esto es tiempo divino y ya esto viene para ustedes, ya está llegando su momento, lo que le están diciendo aquí, ya está llegando su momento, por eso ustedes van a sentir una energía muy rara en este mes de septiembre, porque van a sentir que tienen muchos sueños o están viendo demasiadas sincronicidades o hay algo, una energía que ustedes van a sentir. Aquí están entre los dos mundos, o sea, ustedes estaban pasando por un cambio, por una transformación y todavía no han terminado completamente cruzar al otro lado, por eso es que todavía no han relevado el camino que de verdad ustedes van a tomar, pero ya viene para ustedes esa revelación, ok, para la gran mayoría a través de sueños. Y para otros es que esta persona que ustedes querían o que estaban esperando o que está supuesta a entrar para ustedes, todavía estaba en un cambio entre dos mundos, ok. Para unos de ustedes esto es alguien que vive a la distancia, para otros es alguien que van a conocer por su trabajo, o sea, ustedes pueden estar trabajando y conocer a esta persona o puede que estén trabajando juntos. Aquí también escuché que algunos de ustedes van a conocer a esta persona en un viaje, o la persona va a estar en un viaje o ustedes van a estar en un viaje y al momento ustedes van a sentir que esta persona es como su tribu del alma. Puede ser que algunos de ustedes tengan familia, pero aquí yo veo también que ustedes van a querer hacer las cosas bien con esta persona, o sea que este amor se va a transformar para algo más fuerte o va a ser un nuevo amor que va a entrar a ti, que te vas a dar cuenta de que es algo diferente. Y si es en la parte financiera, igual, va a ser algo nuevo que viene para ti, que te vas a dar cuenta de que es lo que tú querías, o es que te van a empezar a revelar información para una transformación que te toca tener. Vamos a ver qué tengo aquí con el tarot. Vamos a comenzar con la parte financiera para ustedes. Gemini. 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 Ok. Algunos de ustedes se han sentido estancados en la parte económica. Algunos de ustedes han tenido las ganas o han querido de tomar un paso de fe hacia algo nuevo, un nuevo empleo, una nueva carrera, a lo mejor incluso lanzarse a hacer su propio negocio, pero se han sentido estancados, como que no han podido, no han visto cómo hacerlo o sienten que las cosas no se le dan. Yo veo que esto va a cambiar para ustedes porque viene una estabilidad, viene mucho dinero, la reina de oro, o sea, ustedes van a tener una energía muy estable. Si se han sentido estancados, como que no han visto la luz, como decimos en Cuba, o no han visto para dónde ir, esto va a cambiar. Va a haber un periodo aquí de pausa en su vida. Esta pausa ha sido puesta allí a propósito para que ustedes vean esto con más claridad. O sea, vuelvo y repito, mira, él se está alumbrando acá. Ustedes van a empezar a recibir descargas espirituales donde ustedes van a empezar a ver las cosas diferentes. Repito una vez más, puede que empiecen a ver ideas creativas, puede que de pronto se le entre una idea de que hay, ¿qué hago para buscar dinero? Y pum, se le prende el bombillo. O a lo mejor ustedes son artistas y llevan tiempo creando arte, nunca, a ver, nadie le compraba el arte y de buena primera, pum, se le ocurre, no sé, vamos a ponerlo aquí y ahí funcionó. O a lo mejor ustedes llevan tiempo en un empleo y quieren cambiarse, pero cada vez que intentan como que se les bloquea los caminos y de pronto se le ocurre, ajá, porque lo voy a hacer así y pum. Ok, lo que sea. Aquí viene un nuevo comienzo para ustedes. Va a tomar un riesgo. Ok, aquí me habla de un riesgo. Posiblemente para alguno de ustedes van a tener que dejar todo atrás o ustedes van a sentir que tienen el riesgo de perderlo todo porque él se va ahí con una bolsita. Para alguno de ustedes incluso habla de mudarse o cambiarse de algún lugar y entonces por eso es que se van a sentir un poco estancados porque en primera alguno de ustedes se van a frenar para tomar una pausa para pensar bien si esto es lo que quieren. Pero también para otros es que le han puesto estas barreras para que ustedes piensen y de pronto se le va a prender el bombillo. Ok, y si van a lograr definitivamente algo estable, lo que sea que ustedes se propongan acá, les va a traer dinero, les va a traer una estabilidad. Obviamente todo esto no puede suceder exactamente en septiembre, pero ustedes van a empezar a ver señales de esto en septiembre. En el amor y no importa tu situación. Puedes estar casado, puedes estar soltero, puedes estar en una situación. Yo voy a mencionar lo que salga porque es una lectura general. Si tú sientes que te sientes identificado, pues es tu lectura y si no, pues nada, no lo es. Déjalo ir. Ok, te recuerdo que puede ser espejo y mientras tanto los invito una vez más a que me regalen un me gusta y se suscriban si son nuevos en este canal. Gracias por estar acá. También los invito a que se unan a mi otro canal de YouTube, donde yo subo videos acerca del despertar espiritual, la noche oscura del alma, conexiones de llama y almas gemelas, el crecimiento personal, motivación, etcétera, etcétera. El canal es Nairin Lambert y toda la información que necesitan están abajo en mi caja de descripciones. También los invito a unirse o seguirme por mis otras páginas sociales. Tengo Twitch, tengo YouNow, tengo Instagram. En estos momentos no estoy como muy activa por allá, pero pronto, pronto a eso voy. Así que los invito a unirse. Veamos. Vas a comenzar acá que estás en un camino espiritual. Eso es empezando. Puedes que estés conectando aquí con un Tauro, con un Aries, con un Leo Sagitario Aries. Y aquí otra vez tengo Leo Sagitario Aries. Eso fuerte, fuerte, fuerte. Signo de fuego, aunque no tiene que ver. No es necesario, no es obligado. Ok. Primero que nada estoy viendo aquí que tú estás siendo movido a tu destino. La fortuna para ti va a cambiar. Tu suerte va a cambiar. Ok. Aquí tu suerte va a cambiar. Vamos a empezar por decirte que estás emprendiendo un camino espiritual. Estás emprendiendo un camino espiritual donde estás empezando a ver las cosas de una manera diferente. Tu intuición se está agudizando. Creo que así se dice en español, agudizando. Se está haciendo más fuerte. Aquí también estoy sintiendo de que tú aquí estás mirando a alguien con que tú quisieras un matrimonio. Aquí vienen cambios importantes para ti, pero me habla aquí de hacer las cosas bien, de que tú quieres hacer las cosas bien por el libro. Ok. Tú quieres hacer las cosas bien por el libro y estás planeando cómo hacerlo. Veo aquí que estás planeando. Puede ser alguien que tú conociste en tu trabajo o simplemente es aquí alguien que tú estás planeando algo. Estás planeando, ok, cómo le pido matrimonio o cómo a lo mejor logro esto. Vemos que estás conectando o esta persona puede ser mayor que tú o tú eres mayor que esta persona. O aquí puede haber alguien con energía un poco seria o actúa un poco más maduro. Una persona que usualmente está acostumbrado a lograr lo que quiere. Puede ser alguien que esté casado con muchas responsabilidades. Una persona que tiene una energía masculina bastante fuerte o una energía muy protectora, una energía de querer proveer. Y esta persona en este momento puede ser alguien que se enfoca mucho en su trabajo. Puede ser un dueño de negocio o alguien con mucho dinero. Pero esta persona en este momento está planeando acá algo, ok. Planeando algo que tiene que ver con algo que te va a cambiar la vida. Ahí le va a cambiar la vida. Porque aquí hay muchos sentimientos, pero no estás pensando. Puede que tú estés ligando con tres personas aquí también. Por aquí veo tres personas o puede ser simplemente, no, de hecho veo cuatro. Pero puede ser simplemente la energía. Aquí hay una persona muy poderosa, un líder espiritual, un jefe, un juez, un doctor. Un teniente. Aquí hay una persona muy poderosa. Una persona que a lo mejor es líder en una comunidad o líder en una empresa o algo así. Ok. O por lo menos tiene esta energía. O es una persona que las otras personas le buscan para pedir consejo. O de alguna manera tiene varias personas que trabajan por debajo de él o de ella. O no sé. Algo que tiene que ver con una comunidad, con un grupo. O puede ser que tú lo hayas conocido por la iglesia, si vas a la iglesia o algo que tiene que ver con un grupo. Aquí yo veo que esta persona te movió la vida. O te la va a mover. Te va a cambiar la vida. O tú a esta persona. Yo veo aquí que hubo un momento, a lo mejor tú te sentías como medio estentado, pero esto se está moviendo para ti. Esta persona está planeando algo. O tú eres quien está haciendo esto hacia alguien más. Aquí también hay una persona o esta misma persona tiene una energía o te ve a ti como muy dulce, muy amoroso, muy delicado, con una energía maternal. Pero yo estoy viendo aquí que esta persona de acá estuvo jugando un poco de juegos de manipulación. O sea, no quería a lo mejor demostrar lo que sentía. O había aquí también un juego de manipulación emocional. O sea, de que yo me voy a hacer, de que me duele, que tú me dejes. Algo así. Porque aquí había alguien que no estaba abierto emocionalmente en realidad. Porque había muchas mentiras. Ok, aquí hay una energía en el medio de una manipulación emocional. Una manipulación. Alguien que no estaba dispuesto a, no estaba abierto emocionalmente. Alguien que a lo mejor tenía ofertas o tenía, pero no lo estaba aceptando o no aceptó tu oferta. O fuiste tú que no aceptaste la oferta de alguien. Y había aquí, y en realidad fue por mentiras porque sí sentías el amor o, pero no querías ofrecerlo. Ok, puede que al principio querías algo más bien sexual. O esta persona te hacía pensar esto. Y aquí me está hablando de que posiblemente incluso se bloqueó la comunicación. Aquí hubo alguien que bloqueó la comunicación. O tú la bloqueaste o esta persona la bloqueó. Pero aquí alguien se siente como que hay algún tipo de carencia y como que fue rechazado o rechazada. Puede ser este emperador que te hizo esto a ti. O tú te actuaste como este emperador y le hiciste a otra persona. Pero ahora está planeando regresar. Puede ser que estaba casado o casada también. Y por eso no te podía ofrecer nada. Pero aquí yo estoy viendo que tú sientes que esta persona llegó a ti por destino. Y por destino se van a cerrar el ciclo. Pero alguno de ustedes, esta persona vive a la distancia. Hay que viajar. Están planeando a lo mejor un viaje. Un viaje secreto. También yo siento que a lo mejor esto ha sido... Pero sí ha habido un avance. Saltamos el 5, el 6, al 8. Y aquí estoy viendo también que era alguien que tú sientes que te daba migajitas de pan. A lo mejor tú enviabas más mensajes y te los dejaban leídos. O no te ofrecía el mismo esfuerzo que ofrecías tú. O algo así. Tú sentías que esta persona no te estaba dando suficiente. Pero esta persona ahora está como pensando que quiere tomar acción acá. Como que posiblemente pensando dejar algo atrás. Yo estoy sintiendo que aquí uno de ustedes dos siente que la otra persona jugó con los sentimientos. Puede que usted esté lidiando con varias personas acá. Uno de estas personas tú sentiste que jugó con tus sentimientos. O esta persona siente que tú jugaste con los sentimientos de él o ella. Porque a lo mejor tú estabas casado y no lo dijiste y luego se descubrió. Sí, los amantes. Esto era algo a lo mejor oculto. Había una decisión que tomar. Y esto se está moviendo por justicia. O sea, justicia divina. Aquí había alguien que no daba suficiente en la relación. No expresaba suficiente amor. No daba suficiente atención. No aceptaba las ofertas de amor. No las devolvía. Pero ahora esta persona ha trabajado en su amor propio. O ha trabajado en esto de estar emocionalmente bloqueada. Para poder ofrecerte algo más. Porque en realidad tiene muchísimos sentimientos pero no los expresa. Y ahora está planeando cómo venir hacia ti. Cómo expresarte sentimientos. Esto fue una persona que a lo mejor tenía decisiones. O se sentía un poco estancado. No sabía cómo hacer esto. No tiene que ser necesariamente por terceras personas. Puede ser, por ejemplo, que vivía en otro país o en otra ciudad. Y tenía negocio. Tenía cosas. Y para estar contigo había que mudarse. O sea, había decisiones importantes que tomar. O dejar atrás a lo mejor sus hijos. Aunque no estuviera casado. Ok. Pero aquí me habla que esta persona tenía muchos sentimientos hacia ti. Pero en realidad nunca los llegó a expresar. O no los ha expresado. De hecho, mentía. Y actuaba un poco raro o rara. Te confundía bastante. Porque tú decías qué es lo que le pasa. Y es una persona que jugaba así. Como que a lo mejor un día esta persona te expresaba algo. O te hacía sentir como que, ah, ya esto va a funcionar. Y una primera se recogía otra vez. O sea, te mantenías sin esta confusión. O tú le hacías esto a alguien, Géminis. Esta persona en realidad quiere un compromiso contigo. Te ve como su felicidad. Puede que sea también alguien que estuviera casado o casada. Y tú le descubriste. O de alguna manera esta persona por fin te confesó esto. Pero aquí me habla de que esta persona llegó a ti por justicia divina. O sea, por destino. Y que esta persona quiere en realidad un compromiso contigo. Son de hecho llamas gemelas o almas gemelas. Los sentimientos son mutuos. Ok, definitivamente para alguno de ustedes una llama o un alma gemela. Me habla de una decisión. Y me habla aquí de un dos. Si habían terceras personas, ahora se convirtió en un dos. Porque veo dos aquí, dos aquí, dos aquí, dos aquí. Pero aquí hubo alguien que no estaba expresando sentimientos. Estaba bloqueándose a lo que en realidad sentía. Sí, definitivamente bloqueando los sentimientos, bloqueando las emociones. No queriendo hablar mucho de eso. Y tenemos aquí que tú estabas comportándote como una emperatriz o esta persona. Tenemos la emperatriz y el emperador. Definitivamente ustedes sienten que son el uno para el otro. Pero aquí había alguien que no estaba expresando sentimientos. Y en este proceso la otra persona se convirtió o se transformó en una emperatriz. Y ahora la persona quiere regresar. Porque siente que tú eres todo lo que siempre has soñado. O sea, esta conexión es tan fuerte que es inevitable zafarse. Por eso vimos al principio que para alguno de ustedes, yo creo que ustedes tuvieron una conexión donde ustedes en realidad no veían a esta persona de esta manera. Hasta el momento de la separación. Y luego se dieron cuenta porque no la habían descubierto. O sea, no la habían dado la información. Pero ahora se la van a empezar a dar por sueños. O van a empezar a ver un camino nuevo. Es lo que estoy sintiendo para algunos de ustedes. Entonces, viene aquí alguien que quiere regresar. Está planeando cómo regresar. Y saltó de ser un caballero de bastos, de un sota de bastos a un rey de bastos. O sea, que esta persona ha evolucionado. Entonces, ¿qué estoy sintiendo yo aquí? Que a lo mejor algunos de ustedes tenían una conexión con alguien. Que ustedes a lo mejor no se habían dado cuenta de lo fuerte que era, del amor que sentían. Y de alguna manera la tomaron como al principio como algo sexual, como algo que no era serio. Y esta persona a lo mejor bloqueó la comunicación. Porque aquí veo el rechazo y el bloqueo en estas dos cartas. Y cuando bloqueó la comunicación, entonces ustedes se dieron cuenta de lo importante que era esta persona para ustedes. Y ahí fue donde se dieron cuenta de que en realidad esta persona es quien ustedes quieren en su vida el resto de sus días. Y ahora están planeando cómo regresar a esta persona. Porque han cambiado las energías. Ambos de ustedes han evolucionado. Han crecido espiritualmente. Para otros de ustedes, puede ser que ustedes todavía no conozcan a esta persona. Pero en septiembre la van a estar conociendo. A lo mejor al principio ustedes no van a querer abrirle su corazón. O esta persona no les va a querer abrir su corazón. Pero eventualmente aquí yo veo que esto se va a lograr porque es una relación que es mutua. Son sentimientos mutuos. Y aquí va a haber una conexión bastante profunda. Bastante intensa. De muchísimo amor. ¿Ok? De mucha pasión. Así que bueno. Ya ustedes me contarán en los comentarios. ¿Qué les parece esto? La versión extendida. Vamos a ver a esta persona con más profundidad. ¿Qué es lo que piensa? ¿Cómo los ve? ¿Qué intenciones tiene? ¿Qué acción piensa tomar? Posibles resultados finales. Así que si quieren verla, pues allá les pongo la información en la caja de descripciones. Es que es en mi página de Patreon. Y bueno, el resto de ustedes, pues nada. Por favor, regálenme un me gusta. Nos vemos en la próxima lectura. Déjenme comentarios que aunque no los responda siempre los leo. A veces los respondo, a veces no puedo. Así que déjenme los comentarios, por favor, que me encantan. Y si son nuevos, ya saben, suscríbanse. Y los invito a unirse a mi otro canal de YouTube, Nadine Lambert. Al igual de seguirme por mis páginas sociales. Por Twitch y por todas partes. Los quiero mucho. Nos vemos la próxima. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!